1 2 3 grabando muy buenas tardes a todos 5 de la tarde 16 de abril del 2020 día jueves y bienvenidos una tarde más a esta sesión de series de webinar de confinamiento que estamos haciendo estamos en el webinar número 4 de la tercera semana por lo tanto es el webinar número 14 el tema que nos toca hoy vamos a hablar de seguridad y vamos a hablar de cctv de circuito cerrado de televisión y vamos a hablar de cámaras termográficas que es lo que pues creo que vamos a tener mucho en breve tengo varias cosas que decir primero daros a todos las gracias por la gran acogida y la gran asistencia y el gran feedback que nos habéis dado del webinar de ayer muchas gracias estamos muy contentos con el resultado ya me he hecho del grupo ttn de asturias que existe y del de madrid también y ya le he dicho a miriam que me compre un gateway que me ha hecho philip que estaba a precio de ganga esta mañana uno de ocho canales así que esto está en marcha me alegro mucho que todos nos hayamos unido con ganas al universo logram al universo logram otra cosa que quiero decir es que hoy tengo una sorpresa y es que bueno medio en broma medio en serio habíamos dicho que bueno pues como esta gente que pone esto es gratis pero si me invitas a un café mi cuenta de paypal es josemiguel.rubio.com bueno pues no ha pasado eso pero uno de las personas que ve estos webinars ha tenido bien mandarnos un regalito aquí lo tengo y estaba esperando a conectarme y darle a grabar hoy para verlo con vosotros vamos a ver de qué se trata no puedo decir quién es y no sé muy quién es aunque me temo que el regalito es una pista vamos a abrir porque creo que me ha dado donde me duele tiktok tiktok hola miriam suárez hola estoy abriendo una caja que me has dejado aquí a mi vera hace un rato tiene un papel que dice me escucháis bien dice así hola chemi y miriam os mando este pequeño detalle en agradecimiento del gran trabajo que estáis haciendo todos los días divulgando todos vuestros conocimientos no sé qué vamos a hacer cuando todo esto pase y no tengamos más webinars pero esto pero que pase cuanto antes y luego qué buenísimo aquí nos manda un módulo zeta wave que tiene alguna cosa que tenga que ver y bueno nos dan las gracias así que muchísimas gracias a esta persona y lo que nos ha enviado es vino vino que tomaremos a vuestra salud vino de donde vino de dos gracias va junto que el que lo ha mandado el que lo ha mandado debe ser pues debe ser riojano nombre que esto tiene toda la pinta de ser un rioja aquí pone rioja denominación de origen calificada así que tendremos que decirle aquí a mi suegra que nos haga una pedazo de fabada para dios y que responde eduardo que te dice de pura cepa riojano el vino y el bueno pues algún riojano ha mandado esto muchísimas gracias porque tenemos que sobrevivir así que gracias 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 bueno siguiente anuncio que tengo que hacer son y cuatro todavía puedo puedo comentar alguna cosa más bueno pues hemos decidido extender la serie de webinars vamos a más vamos a hacer 20 más 21 vamos a tener más o sea mañana tenemos domótica y seguridad y coronavirus perdón como tiene coronavirus con el señor raúl carretero un carretero saludos y estás por ahí el lunes tenemos la presentación de los módulos de una empresa italiana que se llama widom y para la semana próxima hemos pensado un programa sin fijar todavía y abierto a cosas que me queráis decir el martes vamos a hablar de home assistant home assistant contra open h ab me han picado mucho de que no espero más y están de que si es mejor o es peor que una chave que si opina chaves java que si como asistan es python pues bueno martes 21 home assistant a falta de panelista confirmado si no hay panelista bueno lo presentaré yo y os contaré lo que sé y si hay panelista pues os contaré lo que sé y alguien que sepa mucho más que yo y sus ejemplos miércoles 22 mqtt con ejemplos haremos una sesión de mqtt y estamos pensando miriam no te vimos aunque digo no no que digo que mqtt que sesión madurilla mqtt con ejemplos y creo que vamos a hacer un ejemplo con sonoff que es un módulo wifi de 4 o 5 euros con sonoff al jueves 23 vamos a hablar de la casa de baja entalpía santalpí la casa que funciona sin sol la primera casa solar que funciona en clima atlántico y el viernes 24 oeste sí que está confirmado factura de la factura de la luz puedes decirlo cero euros eso es lo mejor el viernes 24 vamos a hablar de apple home kit siri apple home kit con el señor raúl carretero y luego el sábado 25 pero este a las 12 de la mañana queremos hacer un webinar cortito y especial dedicado a los niños en webinar especial dedicado a los niños algo de tecnología de niños queremos que os conectéis con vuestros hijos si queréis y nosotros estaremos con los nuestros y hablaremos un poco de tecnología y de niños y de cosas que hacer con la tecnología y los niños pero sea un webinar enfocado sobre todo a los niños que lo vean los niños que vean lo que es un webinar que vean cómo trabajamos cómo nos conectamos y cómo podemos utilizar alguna cosa tenemos alguna idea por ahí también para ese webinar si tenéis alguna idea más pues es muy bienvenida pero tenemos alguna idea del tipo pues ya lo hemos publicado en algún sitio lo de la bombilla roja para que tus hijos sepan que estás en webinar que estás trabajando teletrabajando y no pueden entrar a interrumpirte bombilla roja bombilla verde o juegos de mesa que se pueden hacer con google home por ejemplo con los niños y cosas así lo que si os ocurra es bienvenido esto webinar especial de cierre sábado 25 a las 12 de la mañana esa es la idea que tenemos pero ya de cierre si bueno ya de cierre a no ser que bueno si es la perspectiva bueno aquí yo he negociado con la jefa que la tenéis ahí al aparato y hemos visto la carga de trabajo los proyectos y cuando se abrían las compuertas o no y si podíamos aprovechar la verdad que nos daba lástima nos lo habéis dicho muchos que bueno en esta situación no se esperemos que no se vuelva a repetir y no aprovechar para esta inercia y algunas cosas que queremos tener grabadas que queda en el canal de youtube y que queremos contaros pues aprovechar para contaros la que históricamente nos han pedido mucho nos han pedido más cosas sobre home assistant más cosas sobre un mqtt queremos explicaros nos hierve la sangre con el proyecto santa el pi que es precioso y que va a dar mucho que hablar en el futuro la oportunidad que me ofreció el carretero que él dice que es para él el mejor asistente vocal es apple home kit y tiene ya es que publicado un post precioso y creo que sí y bueno pues qué mejor que cerrar con los niños vale preguntan por aquí propuestas asociaciones virtual devices bueno cosas más técnicas como se aplauden un chat plas 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 pues ahí hay un hay un botón para aplaudir creo haber visto alguna vez no sé aquí el mor no sé esto lo vi el otro día es el tipo reunión creo que se puede apartar sí sí no no lo tienes no se puede bueno bueno son y 8 bueno pues entonces nada iremos cerrando panelistas y webinars entre hoy y mañana lo publicaré en el blog de domótica davinci en la web de domótica davinci y en lo publicará filipe en el foro de domótica doméstica también y daremos la abraza en redes sociales y recibiréis nuestra newsletter de domótica davinci o de zeta web españa con esta información para que os apuntéis bueno son y 9 adolfo sigues ahí aquí estoy esperando muy bien muy bien pues nada aprovechando repasando ya estoy mirando bueno a ver si hoy estoy al aparato os voy respondiendo directamente desde desde el chat es que a mí generalmente me gusta pero miriam peticiones del tipo dónde está mi pedido porque no me ha llegado y cosas de esas no las contestes por aquí por favor no 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 pensaba estoy de acuerdo con lo que dice colo adolfo se le escucha mal se le escucha ya lo sabemos ya lo sabemos hemos hecho lo posible por mejorar le he dicho que hable alto se le oye lejos y muy grave pero bueno pues lo que vaya contando si no lo repito yo iremos apoyándonos pero solo es lo que tenemos es el micro que tiene hoy y lo siento y y además se le ha roto esta mañana la cámara que le vamos a hacer así que no le vais a poder ver la cara me gustaría saber dónde es carlos vázquez córdoba que es que siempre tiene su broma tú no sé de córdoba no me hace mucha gracia de madrid pues sí sí tiene un humor muy gracioso bueno empezamos y vamos a empezar muy buenas tardes a todos empezamos de verdad con el webinar jueves 16 de abril 5 de la tarde webinar número 14 de la serie hoy un webinar dedicado a la seguridad y al circuito cerrado de televisión porque hemos hecho un webinar como este bueno pues entre nuestras actividades una de las actividades que realizamos es el el tema de la seguridad y el cctv de hecho bueno pues yo colaboro trabajo en una empresa también aquí en asturias que se llama amir amir seguridad amires l saludos para los compañeros de amir que estén conectados por por el chat soy el ingeniero en amir y en amir pues una empresa homologada para instalaciones de incendio instalaciones de seguridad y con capilaridad y granulaciones en el terreno instaladores técnicos donde cubrimos prácticamente toda la la cornisa cantábrica vale con con amir complementamos la actividad de distribución venta ingeniería programación puesta en marcha de domótica davinci con técnicos en el terreno y con homologación para hacer instalaciones de incendio instalaciones de seguridad entonces bueno pues por ahí queríamos hablaros de las alarmas de las alarmas entre comillas de las alarmas de verdad de las alarmas grado 2 grado 3 grado 4 una pregunta eso es vídeo unidireccional y audio estoy en mute por defecto preguntan por aquí si no jürgen tú me ves pero nosotros no te vamos a poder ni ver ni escuchar a ti a no ser que levantes la mano y te dé la voz bueno entonces hasta ahora hemos hablado mucho hemos hablado por ejemplo de g-dom y de casos de éxito que utilizan g-dom ellos venden una caja preparada para poner en las obras y cuidar las casetas y los consumos etcétera etcétera hemos hablado mucho de sistemas de notificación le notificó al usuario que se ha disparado la alarma o que hay una fuga o que hay fuego pero no dejan de ser las alarmas que llamamos entre comillas de grado 1 alarmas que no tienen una cuota mensual que no están conectadas a una central receptora de alarmas y que avisan al usuario técnicamente tendríamos que decir que son sistemas de notificación sistemas de notificación al usuario pero legalmente eso no es un sistema de alarma en muchos negocios en muchas naves el seguro te exige que tienes que poner un sistema de alarma homologado grado 2 y conectado a una central receptora de alarmas para poder comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado entonces bueno pues teníamos ganas de compartir con vosotros los conocimientos que tenemos en cuanto a alarmas y bueno pues en muchísimas ocasiones nos encontramos con que hay sistemas de seguridad y sistemas de alarma y no se nos pide una integración con esta domótica z-wave que tanto nos gusta o con domótica knx etcétera etcétera entonces por ahí bueno pues queríamos explicaros algunas cosas algunas integraciones que se han hecho algunos sistemas que estamos tocando y bueno en particular hay una alarma que de las top 5 viene de israel y es muy muy conocida que es compatible con los dispositivos zeta way que hemos hablado en toda esta serie de web además de eso bueno pues hemos también avanzado mucho pues en este tipo de cosas que tengo por aquí en miriam esto sabes lo que es por supuesto este tipo de cositas tambón tan bonitas y cámaras de todos tipos y colores esto es el gran hermano y las ponemos en muchos sitios cámaras de unas marcas y de otras les queríamos hablar grabado grabador este falta un grabador falta algún grabador queríamos hablaros un poco de las cámaras de cuál es la situación de la integración de las cámaras con el cctv con la domótica algunas palabras no es una presentación exhaustiva nuestro caso para hoy las marcas que más nos gustan y para ello también vamos a pasar a un tema que yo creo que va a estar muy en boga de ahora en adelante y es las cámaras termográficas pienso que van a poner sistemas cámaras medios lo que sea para medir la temperatura corporal de las personas prácticamente en cualquier lugar público y si se detecta que usted está por encima de 38 grados y medio la autoridad le va a dar el alto y le va a hacer usted es un peligro público vayas a su casa y ahí le sé que mire la que se va la que se ha liado y no queremos que se vuelva a liar entonces bueno para ello cuento que hoy como panelista a un compañero y amigo que se llama adolfo fraga que nos habla desde coruña y trabaja para un distribuidor mayorista en españa que se llama secur import adolfo ha vivido muy buena parte de su vida en francia a lo muy francés y por eso os encontraréis que habla con un acento medio francés medio gallego perfectamente entendible adolfo muy buenas tardes puedes saludar un poco lejos y un poco acolchado pero intentaremos hacer lo posible entonces entonces el menú que tenemos para hoy es os vamos a hablar un poquito de bueno desde secur import y de los sistemas que vende y distribuye repito si queréis comprar sistemas de seguridad y sobre todo de configurarlos instalarlos y homologarlos y conectarlos a cerrea en toda la condensa cantábrica león lo podemos hacer perfectamente también a través de amir seguridad y bueno pues nada vamos a empezar para empezar lo primero que voy a hacer es aquí pues hoy sí que he preparado una pequeña encuesta y quiero saber un poco de qué pico geais así que voy a lanzar la encuesta y os dejo a votar miriam y adolfo también podéis votar ahí tenéis una encuesta la voy leyendo para que la escuchen los que vean esto es que está lejos a mi seguridad a mi escrito con t a ver bueno voy a leer las preguntas para los que nos sigan por él para lo que nos sigan por internet dice tienes algún sistema de alarma no securitas prosegura de te risco honeywell dsc paradox mi sistema domótico me avisa otro vale los que hayan contestado otro aquí que me pongan por el chat que otro tienen estas tres personas que han contestado por ahora y si ya bueno pero no sabía cómo poner no quería poner que tenías una alarma securitas no recuerdo cómo se llama en concreto el protocolo este que utilizan yo creo que me es para ser estrictos bueno en realidad yo os lo traduzco lo que quiere decir aquí el señor adolfo es que para él securitas y para el seguro no cualifican como sistema de alarma comparado con los otros pero pero bueno el securitas el berisure se llama o la alarma que instala proseguida luego si tienes algún sistema de cctv no visión la jugó afos can axis otro y finalmente la pregunta bueno estás un poco de risa dice estás preparado para un mundo donde va se va a medir la temperatura corporal en todos lados con el no sí que le vamos a hacer no me preocupa y soy de sangre caliente no me van a dejar entrar ni a comprar el tabaco bueno taiko cuenta por supuesto que taiko cuenta y bueno es que no no podía poner todos bueno dos minutos terminamos el pool de preguntas entonces bueno pues que tenemos que un porcentaje alto no tiene sistema de alarmas tengo que decir que según las estadísticas por ejemplo en eeuu es súper popular todo el mundo tiene un sistema de alarma todo el mundo se ha creado con un sistema de alarma en europa gracias a securitas que es un origen sueco pues suecia es el país del mundo de europa de los que más alarmas tiene y en segunda tercera posición España gracias a la campaña intensísima que hace securitas españa es uno de los países también que tiene más alarmas luego pues no son tan tan populares no creáis ni en Alemania ni en francia como quizá aquí bueno entonces nos hablan de securitas 10% pero seguro nadie tiene adt aumentan por aquí siemens taiko 2% risco honeywell paradox 6 para dos nos gustan mucho o mi sistema domótico me avisa bueno aquí la banda de frikis que os juntáis a las 5 de la tarde pues mi sistema domótico me avisa vale aquí muchos en el chat dicen que por ejemplo el señor eliseo fernández saludos eliseo si eres el eliseo que pienso que eres que está de acuerdo con adolfo de que esto de securitas y proseguro no califica monoproducto a que por seguro instala monoproducto que instala neo light seas dsc galaxy gracias fernando la galaxy y que creo que es de honeywell no dsc es una marca bueno por aquí risco honeywell dsc neo hablo tron a mira hablo tron la podía haber añadido a la lista la de hablo tron si me gusta mucho bueno respecto de cctv 40 por ciento no tienen nada 18 por ciento tienen cámara china de marca cuya marca han olvidado 7 por ciento de ricachones que han puesto cámaras asis jajaja 21 por ciento fosca muy popular fosca miriam gracias a ti hic vision 17 por ciento da jua 15 por ciento bueno pues muy bien y estás preparado para un mundo de nuestra tercera pregunta era un poco de risa vamos por terminada la sicalaxi es honeywell damos por terminada la la encuesta entonces pues nada cedo a la palabra al señor adolfo fraga que en general de proseguro compró moviestar dicen por aquí el sistema es comel y tanto bueno alguien tiene comel y una empresa italiana que es famosa por los videoporteros pero si puede hacer cctv y alarma también hablo tron va muy bien y tiene su domótica propia estoy de acuerdo con lo que dicen aquí de jab lo tron me gusta mucho ponerle subtítulos adolfo pues si los subtítulos de adolfo van a pasar el tito chemi así que cedo la palabra adolfo te invito a que te invito a que compartas tu pantalla dice por aquí raúl palacios a ya que se está pegando fuerte también bueno eso hay acceso a ya que es brutal tengo ganas de hacer un webinar con ajax y con sus nuevos dispositivos que capturan imágenes y estoy ahí trabajando con philip y con luis a ver cómo hacemos integración de ajax con z wave porque es una cosa que me interesa mucho muchas gracias bueno adolfo si quieres compartir tu pantalla y voy comentando yo un poco lo que lo que queréis enseñarnos porque como no se te oye muy bien adolfo estás ahí lo tengo que dejar bueno antonio si está compartiendo la pantalla bueno pues ahí veis la pantalla de veis la pantalla completa del señor adolfo fraga está en la página web de secure import y entiendo que bueno estas son las alarmas de risco os cuento un poco os cuento un poco sobre risco que yo sepa risco es una empresa con origen israel de israel israel por sus razones geopolíticas geostratégicas y sus problemas con unos y con otros no es un país que en general es potentísimo en todo lo que respecta a seguridad seguridad física y seguridad informática entonces risco es una empresa con origen israel que tiene unas alarmas vendiendo que son grado 2 grado 2 no pueden ser grado 3 porque el día grado 3 que son las que se ponen ya en otros sitios como en un salón de juegos o en una joyería sitios así las grado 3 nos obligan a que ya sean cableadas que el cable sea único que cada sensor tenga su único cable no se pueden juntar varios esos es una zona una si hay cosas y claro pues aquí estamos hablando de una alarma inalámbrica desde el punto de hora que es inalámbrica pues es grado 2 bueno pues estos señores de risco hace ya dos o tres años nos llamaron de risco españa y nos pidieron formación y hemos tenido ventas para internadores hicieron su alarma compatible con los sistemas domóticos inalámbricos zeta wave de los que os hemos hablado entonces bueno pues nos interesaba de toda la gama de alarmas contaros un poco sobre estas de risco para que para que supierais que efectivamente pues existen alarmas homologadas conectables a central receptora alarmas estilo clásico con su teclado con sus sensores etcétera etcétera y que se pueden complementar con dispositivos zeta web típicamente lo que nos piden los clientes es complementar estos sistemas de alarma sobre todo con módulos para iluminación pero sobre todo sobre todo con módulos para persianas y con termostatos no miriam si no recuerdo tú eres la que vende los proyectos sobre todo persianas no lo que más bueno entonces cuéntanos sobre esta gama a ver si te podemos escuchar algo buenas tardes a todos primero gracias a José Miguel por invitarme a esta web y segundo disculpadme pero se me estropeo la para que llegara más tarde la cámara cosa de la técnica el tema seguridad e intuición vamos a empezar por eso ya 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 no estoy quitando ya perfecto pues nada con tu otra conexión aquí vuelve a compartir la pantalla y continúas vale bueno comentaba que que risco como como bien comentaste que diferencia has salido de la cueva hombre es un gran fabricante en sistemas de seguridad no tan grande que se permitió el lujo hace unos años de comprar una empresa como electronic lines que también era un gran fabricante de sistemas de seguridad pero sobre todo de sistemas vía radio todos los sistemas inalámbricos y hace unos años pues risco compró electronic lines y desde entonces pues se llama todo risco o sea que risco tenía su gama de alarmas cableadas históricas conocidas por todo y para la parte radio compró esta empresa exactamente que era electronic lines muy bien bueno muchos que estén panelistas que sean instaladores de seguridad saben de lo que hablo de electronic lines porque bueno fue muy expandido en españa también aparte de los años 95 hasta el 2005 más o menos 2004 hubo muchas instalaciones de electronic lines muy bien vale pues bueno ahora es todo risco simplemente comentamos que toda la parte de vía radio en arámbrica de risco es un material ya más que demostrado que funciona muy bien y tecnológicamente muy avanzado no comenté electronic lines también era una empresa israelita de acuerdo para relacionar un poco el tema de la seguridad que es uno de los países más avanzado tecnológicamente en temas de seguridad bueno por la situación geográfica en la en la que se encuentra no muy bien tú como 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 persona experta y comercial del sector y gran recorrido en estas empresas y otras cómo posicionas los sistemas risco frente a los otros que hemos comentado sea ajax sea paradox sea honeywell a un nivel de estamos escuchando de mal adolfo a ver se entrecorta un poco habla un pelín más despacio por favor puedes repetir la respuesta se ha entrecortado ahí si comentaba que risco me oyeis mejor ahora si un poco mejor habla despacio si voy a probar un momento yo te escuchaba entrecortado un poco mejor como dice chemino y ahora mejor perfecto perfecto mejor ahora si bueno si vale si para contestar lo que quiero más risco es uno de los fabricantes de sistemas de seguridad mundial a la altura de un huevo el de de y de de otros ajax lo pondría por debajo la ventaja de risco por ejemplo que a parte de pues no se oye pues a miguel no se oye se te corta se te corta un poco vamos a esperar un segundo a ver si se estabiliza la conexión bueno estaba diciendo no sé si lo habéis escuchado no se escucha muy mal que él como profesional posiciona risco pues al nivel máximo al lado de lo que puede ser honeywell o lo que pueda ser paradox y que la alarma de ajax o los sistemas ajax tienen muy buena salida y muy buen posicionamiento para muchos proyectos pero bueno posiciona un poco por debajo bueno la siguiente pregunta que le quería hacer adolfo es y que tal que tal un momento si va a comentar un tema importante es porque el risco tiene toda la dama también hablamos de equipos villarayos acá hablamos de equipos cableados hablamos de equipos de rato 2 de rato 3 en la dama completa muy bien y te quería preguntar qué tal la experiencia o si ha habido demanda de de la parte domótica y de la parte zeta web por ejemplo estuve en unos cursos con la gente de jablo tron y decía el comercial de jablo tron decía yo es que ya no vendo alarmas ya no vendo los sistemas de seguridad vendo sistemas de control que además aportan seguridad y él decía que como argumento de venta vender el la alarma que tiene domótica y bueno los lo han comentado en el chat pues la alarma de jablo tron tiene unos segmentos muy bonitos con un botón verde un botón rojo que tiene tiene su público y bueno pues este era el argumento tú has visto demanda de complementar estos sistemas de seguridad profesionales vamos a decir con domática en general y en particular esta opción de risco con zeta wave ha tenido recorrido desde desde hace algunos años hay que entender por ejemplo lo que es la seguridad que empezó antes que la domótica de cierta manera y la de moda cogeron caminos paralelos no desde hace algunos años todos los sistemas de protocolos de comunicación y todos están entrando y se están uniendo cada vez hay más demanda parte de los que instan un sistema de seguridad que este propio sistema pueda hacer más cosas como teletomótica como temas de alertas de temperaturas muy bien adolfo dicen por aquí en el chat adolfo 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 dicen por aquí en el chat alguien que se hace más que nosotros que probablemente se entrecorta porque se sopresatura prueba a retirar un pelín el micro y no hablar tan alto ahora y verás cómo cómo se te oye mejor igual habla despacio habla despacio habla despacio y no muy alto y así aunque se entrecorte te entendemos comentaba que el mundo de la instrucción y de la seguridad y el mundo de la domótica siempre tuvieron caminos muy paralelos no es cierto que desde algunos años aquí se están uniendo sobre todo pues eso por temas de protocolos de comunicación pues esta web es uno y hay más no entonces la demanda está creciendo en el tema de tener las dos tecnologías juntas se puede operar desde una sola aplicación o desde un solo mando o cosas así para utilizarlo para la seguridad y utilizarlo para domóticas alertas de momento de momento hay manda pero no es lo primordial una persona que usa un sistema de seguridad pensar más en la seroidad que el tema domótica que pasa porque hay más demanda porque cada vez más se está trabajando a través de aplicaciones entonces la gente sí que a través de una aplicación puede controlar la alarma puede controlar la domótica puede controlar varias cosas a veces recibe imágenes de las cámaras con la cámara entonces sí que la demanda va a ir creciendo por eso un fabricante como el otro está teniendo más éxito de lo esperado puedes repetir el nombre del fabricante por favor lo que comentaba que un fabricante como hablo tron está teniendo más éxito del esperado estabas diciendo correcto porque el jabotón su sistema de seguridad pues es más o menos es uno más de los buenos que existen lo que pasa efectivamente añadir pues todos los protocolos y temas de domótica está está teniendo muy buena aceptación te oímos un poquito entrecortado pero si hablas despacio te entendemos bien hay ratos que le oímos muy bien pero en cuanto pasan como unos 20 segundos se vuelve a oír enlatado y es que no entendemos nada un poco regular bueno pues nada quería preguntar la audiencia si tenéis alguna pregunta sobre alarma seguridad si tenéis especial interés en que hagamos algún webinar sobre ajax habló tron o alguna alarma de éstas o sobre bueno sobre paradox y sobre honeywell y todo esto pues hay bastantes empresas en españa y bastantes distribuidores muy grandes que ya me parece que no hay preguntas piden a comentar piden aquí ajax que tal que nos puedes decir de las ajax adolfo a ver tú como bien sabes hace unos años yo vendí ajax el ajax es un buen sistema están trabajando mucho en temas de diseño y en temas de aumentar posibilidades vale sigo pensando que es un sistema doméstico sobre todo para residencial o sea que tú esa es mi opinión personal si yo en mi casa pondría ajax no dudaría por ejemplo igual igual que otras no si tuviera una empresa no pondría ajax por eso es mi opinión personal opinión personal preguntan aquí o peiden integración de safir o hic vision con jidon bueno todo se andará toda se andará alguna pregunta que más eduardo gil dice he visto que existen discos duros especiales para grabadores nvr nvr es la abreviatura de network video recorder o grabador basada en la red que diferencias tienen se podría usar uno normal o incluso uno ssd vamos a ver la filosofía de un grabador es que tiene un disco duro y está grabando en continuo llenamos el disco y volvemos a empezar llenamos el disco y volvemos a empezar o sea siempre va sobre escribiendo hay muchas sobre escrituras en el disco entonces los discos ssd nos encantan porque son muy rápidos porque no tienen partes móviles pero tienen limitadas el número de lecturas o escrituras son adecuadas para un ordenador normal pero desde luego para un nvr yo pienso que no son caros todavía y ese límite de lecturas escrituras y esa opción de que se corrompan pues no los hacen especialmente adecuados para el nvr y dentro del nvr cuando compras un disco duro te los vas a encontrar de varios colores está el púrpura está el verde está el no lo recuerdo de memoria el azul en general el más caro el rojo o el púrpura son especiales para nvr eduardo porque son los más caros porque son discos duros especialmente pensados para un uso intensivo para muchas sobre escrituras cientos y cientos de veces durante muchos años vale entonces pues bueno pues esas son las diferencias mi consejo es siempre en nvr poner discos de los de gama alta para no tener problemas en rojo o púrpura otra pregunta que tenemos aquí dice jose lópez a mí me preocupa la seguridad de estos sistemas que me deseáis para evitar la intrusión al sistema o incluso los fallos de día cero bueno esto a lo mejor lo puede contestar adolfo hasta donde yo sé todos estos sistemas tienen sus mecanismos de protección tienen lo que se llama un camper de manera que si alguien lo abre o alguien lo toca físicamente están protegidas vale entonces bueno no sé si quieres decir aquí algo adolfo es que no entendí muy bien la pregunta que dice aquí jose lópez dice aquí jose lópez a mí me preocupa la seguridad de estos sistemas qué medidas usáis para evitar la intrusión al sistema supongo que es la agresión física o el cómo se llama el vandalismo y si es si es la presión física de intentar para los paneles de esa manera estos sistemas lo que es el panel que está en la pared que lleva el teclado tiene lo que llamamos un tamper un contacto helado un sistema y la mano entonces está a saltar una alarma vale y mira y aquí preguntan por el chat que son villarrago dicen por el chat que cree que se refiere al software bueno ha dicho adolfo muy bien una de las razones por las que ciertas ciertas alarmas están tomando popularidad es porque en las personas pues han empezado a entender que pueden utilizar su alarma desde su smartphone y la pueden armar y desarmar desde cualquier sitio del mundo y no dependen de un mando o de un código que marcan en el teclado efectivamente pues esto al final es un sistema que se conecta a internet que tiene una app y es más vulnerable que es más vulnerable que a lo mejor un sistema clásico nosotros por ejemplo en amir pues yo he visto de todo desde gente que dice no no me pongas nada no quiero mandos no quiero teclados todo desde el móvil hasta personas de una cierta edad que me han dicho no no ni mandos ni móvil ni sal nada quiero aquí un teclado con números como toda la vida una sirena que pite y el aviso y el aviso y el aviso de la cerrea por llamada telefónica de toda la vida entonces bueno pues depende para mi opinión los sistemas estos en la nube y a través de smartphone etcétera etcétera tienen un nivel de seguridad muy cuidada tienen normalmente autentificación de doble factor tienen muy bien pensado todo lo de establecimiento de perfiles desde el instalador al usuario maestro el perfil de ingeniería el perfil de usuario si la alarma por ejemplo está armada no te permiten tocar nada pero luego es una maravilla de que si está todo bien puedes entrar en bidireccional y puedes manejarlo todo y yo aprecio especialmente pues sistemas como el babyware de parados o todo la todo el aplicativo y todo el cloud de my hablo tron y otros que me permiten tener un control magnífico estupendo desde la nube también la aplicación por ejemplo de escritorio de ajax pro pues me resuelve bastante la gestión de instalaciones y la gestión de clientes de esta pregunta por terminada vale pues aquí explicando bueno adolfo pues nada muy bien yo creo que si quieres damos por cerrado el capítulo de alarmas y de déjame voy a hacer cuenta con el circuito cerrado justamente vale tienes que volver a compartir porque no la vemos no no ahora mismo no vemos tu pantalla tienes que volverle a dar a compartir dice aquí mientras que comparte yo no puse axis porque todo pasa por la nube si ya lo vemos bien puedes continuar por favor vale para hacer el cuente con un tema de circuito cerrado no los sistemas de de electrónica pues estás o menos como mucho no haya también lo permite y permite la integración de cámaras vale que se verías con la misma aplicación de que se debe recibir y recibiría las imágenes en la aplicación también o a través de la nube acuerdo en este caso pues sería estas cámaras por ejemplo son 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 de cámaras compatibles con los sistemas riscos su nube y su aplicación entonces con un mismo con la misma tendríamos control de todo de la alarma de la parte doméstica porque admite control z web el disco y la parte del circuito cerrado lo que nos permite pues si salta una alarma que nos envíe imágenes un vídeo al mismo tiempo interactuar directamente con la aplicación con los módulos de doméstica para encender una luz o lo que sea una cadena pero estas cámaras son específicas de risco o son un rebranding me da la sensación que son un poquito de rebranding de bajua si 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 son más no son de risco risco no fabrica cámaras vale estas son las específicas ya que que van enchufadas y se puede utilizar cualquier cámara ip en ese caso pues habría que meter la dirección ip en ese en la parametrización del sistema pero bueno esta es una ventaja es eso que son conectadas ya directamente utiliza el club de risco muy bien y esta se ve en la misma aplicación de risco y todo no exacto la misma aplicación y la misma pasa a través de la misma nube se puede quedar registrado los eventos con grabación en la nube vale durante un mes y que 15 días después si se quiere ver pues un trozo de vídeo de una alarma que saltó se puede comprobar porque está en la nube grabada ya que no es necesario tener un grabado digital de digital de acuerdo aunque siempre recomendamos que también también los hay esos son los trabajadores digitales de risco puedo pero bueno no es obligatorio tenerlos en la nube la nube de y si salta una alarma automáticamente manda unos segundos depende de lo que programemos unos segundos o unos minutos antes de la rama y después de la rama y eso queda registrado en la nube aparte de poderlo recibir directamente en la aplicación muy bien preguntan por el chat si hay cuotas o hay que pagar algo a poco por el servicio cloud no no tiene no tiene cuota no tiene cuotas pero supongo tendrá unos límites de grabación muy bien muy bien continuando no voy a entrar en detalles de producto no vamos a entrar en detalles de producto se puede preguntar en cualquier momento pero bueno esta línea general de todo lo que sí que será trabajadores desde cuatro canales hasta 16 22 64 todos por ip y cámaras pues hay una dama realmente en ip en extensa un poco para todos los gustos y necesidades muy bien preguntan aquí que si estos grabadores tienen esas capacidades avanzadas de discriminación de detección de personas animales movimiento a algunos y otros no depende de los modelos depende del modelo no pero bueno lo van teniendo casi vale muy bien adolfo bueno pues a ver para ilvanarlo con lo del tema de bueno de seguridad de domótica y de y de ctv bueno nosotros podemos comentar un poco nuestro caso nuestra historia nosotros empezamos con domótica da vinci con las tiendas online z wave nuestro core business nuestro eje del negocio pues era la domótica el asesoramiento el diseño de los proyectos y el vender los productos de domótica y z wave y rápidamente nos pidieron en muchos sitios complementarlo con cámaras es bueno pues nosotros buscamos y en nuestro análisis nuestra decisión fue un poco decir bueno pues yo quiero cámaras de las cámaras ip de las chinas de las baratas pero de las baratas las mejores mire y nuestra línea de racionamiento de miriam y mío con las cámaras fue bueno quiero las cámaras ip tienen muy poco margen son muy baratas y es que tienen muy poco margen pues no queríamos que nos dieran problemas y en ese y en ese universo nos decidimos un poco por las cámaras y ahí están los productos z wave compatibles con risco estos son los mismos que los que tenemos nosotros bueno pues entonces en esa línea nosotros nos decidimos por las cámaras foscam que son desde la línea de cámaras chinas más o menos con marca más o menos reconocible pues hemos estado vendiendo durante bastante tiempo las cámaras foscam tiene una relación calidad precio aceptable tienen buena calidad no muy buena calidad y unos precios bastante razonables no nos ha convencido demasiado el servicio que dan y el servicio cloud sobre todo bueno pues nos ha dado sus sus problemillas y bueno pues de un tiempo de esta parte con mi experiencia con amir hemos instalado mucho otro tipo de cámaras hemos instalado pues los dos reyes de este reino son hic vision y da jua y hic vision con su marca más barata que es safir las dos me gustan mucho las dos me gustan un montón y también lo que yo he percibido en los últimos dos años es que se han acercado y hoy por hoy tengo cámaras hic vision o da jua o la marca más barata de hic vision que es safir con una calidad muy alta cuyo precio está ya muy cerca de los precios de las cámaras de foscam y donde yo creo que no tienen rival estas dos es cuando ya pones la aplicación móvil y cuando das el servicio en la nube para el visionado remoto vale y pones un grabador etcétera etcétera entonces ahí me gustan las dos muchos y entre las dos prefiero jic visión jic visión safir porque me gusta mucho el servicio en la nube de jic connect y en la aplicación que tienen de escritorio el ivms 44 mil creo que es el ivms 4000 y sobre todo el servicio jic connect en la 9 permite muy bien meter todos los grabadores todas las cámaras que instalo las meto en el servicio en la nube y a partir del servicio en la nube voy despachando y distribuyendo usuarios a los clientes sin necesidad de intervenir en el en el propio dispositivo sin din dns y sin tener que abrir puertos da jua me ofrece algo muy parecido pero más basado en un código qr o el número de serie del controlador y un nombre de usuario y contraseña pero no me gusta tanto el servicio en la nube que me ofrece da jua y dicho todo esto por su aplicación el pss smart este que el aplicativo que tienen también está muy muy bien y es muy elegante entonces bueno pues me preguntan por aquí afoscan las unís con zway bueno querría explicar una cosa y es que en general los sistemas domóticos que vendemos sobre todo las cámaras un poco más antiguas con flujo de vídeo mjpg sí que es que éramos capaces de incluirlas perfectamente con el flujo de vídeo en tiempo real en los controladores domóticos no hay cámaras nativas zway bueno sí que hay alguna que hace un poco en plan controlador pero las unimos por tcp y p y éramos capaces de ver el flujo en tiempo real desde que las cámaras son con un códec más avanzado el codec h264 más alta definición es más difícil meter en los controladores domóticos tipo de domos cibar o idom y visionado de las cámaras en tiempo real lo que sí que somos capaces de hacer fácilmente es meter capturas en general los clientes y les aconsejo que pongan su domótica zway que pongan su controlador que en el controlador van a ver las capturas que van a recibir sus notificaciones y sus alarmas y luego ya si quieren ver las cámaras en tiempo real o quieren recuperar grabaciones que se vayan a la aplicación específica de la cámara en la de da jua o sobre todo pues ya os he dicho la de hit vision y con el hit connect me encanta porque de hecho yo en el mío manejo cientos de cámaras y decenas de instalaciones y en muy rápido puedo ver si algo está funcionando o no si está caído si con un cliente no veo tal cámara que ha pasado pues esto lo manejo vale entonces bueno pues eso es lo que os queríamos contar un poco y realmente con la gama de precios y con el movimiento que hemos visto en los últimos años realmente merece la pena ir a sistemas hit vision o da jua y con una relación que una relación ya calidad-precio pues muy cercano a lo que nosotros teníamos con foscan que lo hemos ido abandonando poco a poco no sé si aquí miriam quieres decir algo tú que tienes más experiencia en la parte comercial de lo que te dicen los clientes y si están contentos o no están contentos con los nuevos modelos con los nuevos modelos como bien tú decías de hit vision y y safir bueno lo que tú dices es la la gama más económica pero de safir y y da jua sí que me gustaría que ahondaras en otro tema que lo han comentado a través del chat también está relacionado con las cámaras ellos estaban comentando que porque no dábamos un webinar sobre integración de lo has dicho de la alarma con un controlador me gustaría que les les explicaras cómo hacemos nosotros o más que cómo hacemos nosotros cuál es nuestra recomendación a la hora de hacer una alarma o bien reaprovechar una alarma pues de tipo lo que tú decías parados e integrarla en el sistema en el sistema dogmótico pero como decía juan jose peníde que era el que la colación viene a la pregunta colación de eso él decía de integrarlo en el sistema de alarma de fíbaro en vez de utilizar componentes theta wave con la alarma y eso sí que creo que es importante que lo dejes claro porque nos gusta nos gusta mucho diferenciar la alarma por un lado y el sistema dogmótico pero lo voy a explicar ahora primero respondo aquí una cosa el sistema en la nube de safir y de gervision es el mismo sí lo he comprobado tú metes en tu safir connect metes una cuenta un usuario y luego te metes en gervision connect y te aparece lo que me estaba preguntando miriam yo siempre digo que una alarma un sistema de alarma profesional como esto que nos ha enseñado a adolfo pues viene ya preparado con sus por ejemplo tiempos de espera tiempo de armado tiempo de espera para disparo sus tiempos de comunicación eso es una alarma de verdad no tienes tú que en los sistemas domóticos lo tienes que programar desde que armo hasta que me voy que espere desde que llego y me ve hasta que desarmo le doy 45 segundos etcétera etcétera entonces cuando queremos pegar una alarma de verdad clase 2 clase 3 conectada al sistema domótico cuál es nuestra recomendación pues muy sencillo hacerlo por contactos y lo más sencillo es hacerlo con el smart in plan igual que hicimos el webinar de casos de usos del sparing plan para niveles de un depósito o para controles de acceso o vídeo portero podría podríamos hacer un webinar de caso de uso del smart in plan pegado a una alarma es yo que le pido al integrador al instalador de alarma o cómo lo podría yo hacer pues simplemente la alarma me da una serie de contactos a partir de los cuales yo puedo armarla desarmarla o saber si se ha disparado entonces hago unos el módulo smart in plan las salidas el contacto digamos de salida el contacto saliente lo utilizo para armar y desarmar la alarma y el contacto entrante lo utilizo para saber si la alarma se ha disparado entonces con eso yo desde la domótica puedo armar o desarmar mi alarma clase grado 2 grado 3 y en el otro lado yo puedo saber en la domótica si la alarma se ha disparado y eso lo meto a la lógica del controlador pues como dice el señor peñide a la lógica del controlador fíbaro y puedo pues hacer que se pongan las luces en rojo subir las persianas encender las luces del jardín o lo que quiera en disparo de alarma real recojo esa señal con el sensor universal o el smart in plan respondí miriam y bueno pues si no tenéis más preguntas bueno pues ahí tenéis los módulos de en la pantalla los módulos fíbaro que muchos de vosotros conocéis a través de nuestra difusión que venden compatibles con la alarma de riesgo no sé si quieres comentar algo más al respecto y si no pues adolfo pasamos que le pedí yo a adolfo bueno pues ya os he comentado que me gustan mucho las cámaras foscan me gustan más las de la jua pero las que más me gustan son las de gig visión así que le pedí que nos comentará un poco sobre las posibilidades de los sistemas de gig visión y a mayores bueno pues de hecho adolfo hoy hemos tenido algún problemilla que otro preparando este webinar y no hemos podido optimizar lo del sonido entre otras cosas porque le han vuelto loco y porque te están volviendo loco adolfo porque el mundo está demandando sensores termográficos en la temperatura y cámaras termográficas esto creo que lo vamos a poner en todos los sitios lo vamos a ver los próximos días entonces pues nada adolfo te vuelvo a ceder la palabra para que nos hables de gig visión y de cámaras termográficas como estaba previsto marín gracias un tema hablaste de dar jua también un visión de dar jua son los dos primeros fabricantes del mundo en el tema de cámaras son los que más venden en el mundo entero ahora mismo en primer posición esta división y en segundo hasta la jua y con mucha diferencia con el tercero ya hemos ya hablamos desde hace algunos años que los chinos pues copan en el mercado en ese sentido no es cierto que también porque tecnológicamente avanzaron muchísimo imagino que te acordarás de hace unos años cuando hablábamos de cámaras chinas todo el mundo temblaba no si pero está en el día la fría dividida que tiene y yo creo que esto ha cambiado mucho porque antes te planteas por una cámara de axis o de por aquí o más europeo más de marca pero es que la más barata eran 400 euros y ahora es que tienes cámaras tipo esto es que tienen una calidad en alta definición y unos precios que es que es impresionante esto correcto eso que comentaba que a nivel tecnológico avanzaron muchísimo y están a un nivel muy alto tanto de fiabilidad como de funcionamiento incluso por ejemplo esta que tengo aquí esto es una pequeña maravilla porque esta cámara es hd pero todavía digamos que es analógica si la veis un poco en la pantalla tiene el conector el conector analógico y entonces te permite aquí veis el conector tipo bnc y te permite sustituir una cámara antigua analógica por una cámara en alta definición con unas capacidades brutales bueno continúe por favor correcto no 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 estamos de acuerdo vale pues ya que diste el paso en el mundo de las cámaras hay ahora mismo dos tecnologías lo que se llama las cámaras analógicas vale que la diferencia es bueno aparte de la tecnología de captación y sobre todo en tema de cableado no las analógicas sirven con el tema del bnc que ue rg que acabas de comentar y está el mundo de las cámaras ip que llego hace unos años se me oye sí 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 te oye se te oye bastante bien a hemos mejorado mucho vale si vamos a bueno voy a empezar por las analógicas en temas de cámaras como hemos comentado al principio hay modelos para gustos y colores y más que para gustos y colores sobre todo para necesidades y instalaciones tenemos desde cámaras pequeñas minidomo de acuerdo con instalaciones en el interior y en el exterior con diferentes ópticas para visión con más aurora menos aurora más menos distancia con el trabajo incluido de visión nocturna desde 10 metros 15 metros 30 metros 50 metros en visión nocturna bueno hay un poco un poco de todo de acuerdo ah pues las típicas que veis un poco por todas las partes en naves en exteriores y todo eso que son los que llamamos las bullets de acuerdo tipo bala exacto bueno tipo balas y lo que llamamos cámaras balas eran las pequeñitas redondas estas ya son tipo cámaras de siempre bueno si le pusieran el nombre de perdón se le pusieron el nombre de bullets y quedó y quedó y quedó en frente realmente son cámaras tubulares de acuerdo igual llegamos pues a distancias largas con ángulos con posibilidad de tener óptica barifocal es decir que se puede ajustar a visión de la óptica y hasta tener zoom motorizado que ahí ya a través de una aplicación o de grabador pues se puede mover el zoom para ver más cerca o más lejos si me ibas a decir no te iba a preguntar que según tu opinión yo soy muy fanático de las cámaras ip pero poco a poco con mi experiencia con mi experiencia y con las instalaciones con amir he entendido que en muchos sitios lo que querían era reemplazar cámaras analógicas y y bueno pues hemos puesto cámaras analógicas con el bnc pero a mayores incluso en algunos sitios pues ya dicen que es que las cámaras analógicas tienen una capacidad una performance un visionado y que son incluso más baratas y dan menos problemas que las cámaras ip entonces mi pregunta es tú a una instalación vamos a poner una una sidrería un bar un hotel pequeñito un hotel rural o algo una instalación que está en obra y queda un poco igual y que te dicen bueno pues tiramos aquí el cable las ponemos en ip con par trenzado con cable utp o las ponemos analógicas con cable bnc tú que le aconsejarías eh bueno yo en ip no pondría par trenzado no pondría cable de red directamente y conectado no si utp si que aconsejaría bueno depende mucho pues del rato de seguridad y la cantidad económica de presupuesto no y quiero decir con eso efectivamente como he dicho las cámaras ip son más caras que las cámaras analógicas aquí ponen aquí ponen aquí ponen en el chat utp con balón para el futuro es decir cable utp por si hay que cambiar ip y analógicas con balón para para ahora tú estarías de acuerdo con esa solución correcto y ahora mismo y los que odiamos bueno con balón los que odiamos con todas nuestras fuerzas hacer terminales bnc bueno los balón te evitan hacerlo algún consejo para los terminales bnc bueno para lo que no sepa el terminal bnc es este que se mete y gira un poquito y son bastante es dioso es dioso yo recomiendo intentar comprar buenos terminales bueno hay un poco de todo en el mercado a mi me gustan unos que hay ahora de depresión que están muy bien los de depresión bueno eso ya es más de la calidad del propio terminal ¿no? los bnc son odiosos los bnc son odiosos no yo odiaba la cámara analógica y le he cogido el gusto a la calidad y el precio que tienen y si o utp bien con balón bien o bien y con terminales buenos lo que me gusta de la parte de las ip es que las puedes poner poe y va con el mismo cable de alimentas el poe el poe sobre coaxial es una cosa que se usó hace algunos años pero no sé si ahora vendes mucho poe sobre o sea alimentar la cámara analógica por el propio coaxial eso no lo que se está utilizando mucho y algunos que están comentando los balón se está utilizando balón con vídeo y alimentación los balón y entonces claro por el utp llevas la alimentación en el balón lo despeinas y ya está porque vendéis algo de esto del POC del power over coaxial o esto ha ido muriendo poca cosa para instalaciones especiales vale pero muy poquita cosa no es algo que esté muy extendido ahora mismo el POC aquí digo para todos aquí aquí dicen dicen en el chat javier gallego gracias por el apunte que hay un modelo de bnc supone conector bnc increíble de la marca intercom security que dice que no se ha podido comprar en españa pero que los atributos de alemania se montan en 30 segundos con una herramienta vale si yo los monta unos bnc de presión que van muy bien y tengo unos italianos que son de presión pero el culo de la presión es flexible y me gustan mucho cada uno que encuentra el que le funcione y lo utilice hay un tema si hay un tema muy importante el tema de a ver si acabo yo hay un tema muy importante con el tema de la conexión es la calidad del cable rc el rc influye bastante influye bastante nos dicen ventajas de uno sobre otro el poe el poco los balloons a ver el poc el power over coaxial yo pienso que está en abandono y que ya es difícil encontrar grabadores y cámaras poe over coaxial o poc el poe las ventajas son todas porque llevas la energía por el poe si es cámaras ip y si no con balloons pues puedes llevar como decían antes tiras cable utp de cuatro pares ocho hilos y con los balloons separas la energía del de la señal analógica de vídeo y ya está yo creo que eso es un eso es un win vale el llevar la energía de esa manera me preguntan por aquí otra pregunta para ti en qué se diferencian las domo de las bullets solo en el formato de forma en el factor de forma vale pues lo explico para todos domo domo es una palabra italiana que significa cúpula entonces todas las cámaras así que van de techo y tienen como una cúpula las llamamos domo lo que no significa que tengan motor simplemente significa que tienen la cúpula y luego bueno prácticamente son iguales lo que tienen las domo es que en general te permite te pueden permitir más apertura más apertura y menos profundidad de campo y las tipo bullets o tubulares tienen menos apertura pero tienen más profundidad de campo vale si quieres añadir algo por favor adolfo no está bastante bien resumido por decirlo de una manera no la ventaja del bullet o la tubular también es que permite ciertos tipos de óptica que en el mini domo no se puede poner con más con más como decirlo con más visión a lo lejos no con chicas de de 12 de 16 con óptica motorizada en los mini domo no se puede no se puede poner tan fácilmente y después la versatilidad que nos da una bullet es pues tiene como una rótula y se puede pues buscar mejor la ruido de visión que nos interesa sin tener que quitar la cúpula muy bien bueno preguntan por aquí se puede asociar un grabador hip vision a la domótica que funcionalidades puedo llegar a conseguir muy bien bueno pues hoy por hoy según yo entiendo los grabadores son cada vez más inteligentes cada vez hacen más análisis de vídeo y te pueden dar alarmas de que alguien ha penetrado en una zona o que hay movimiento con análisis de vídeo y eso se puede exportar a la domótica mediante una comunicación mediante una api una llamada http o incluso mediante un contacto hay muchos grabadores que tienen para atrás contactos que se pueden poner de nuevo pues con el smart in plan u otro equipo vale esto para contestar a rafael vera por aquí os han compartido alguna vulnerabilidad de axis bueno desde luego la cámara si te preocupa la privacidad si te preocupa que no te puedan controlar la vida yo siempre digo la foto más segura es la que no se hace la cámara más segura es la que no se pone si te preocupa que te vean especialmente pues desde el mismo punto y ahora que los unos y los ceros entran en el semiconductor y lo metemos a una memoria puede ser vulnerable de que alguien lo vea eso no tengáis ninguna duda y lo extrapolo a cualquier tipo dice una pregunta en las cámaras térmicas da jugua se puede sacar una alerta a otros sistemas o excitar un contacto para alertar o hacer una acción si se detecta que alguien supera los 38 grados pero supongo que eso lo vas a explicar después correcto bueno pues si quieres vamos viendo un poco bueno te dejo que continúes con la exposición de sobre de un momentito es que estoy contestando algo aquí mismo eres multitarea vale entonces el tema zigvisión bueno zigvisión pues tenemos como estamos viendo todo el tipo de toda la dama ¿no? lo que comentábamos de cámaras IP cada vez se están instalando más ¿por qué? pues sobre todo porque bajaron mucho los precios ¿de acuerdo? todo lo que hemos vivido la explosión del mundo IP a nivel de circuito cerrado nos recordamos que una cámara sencilla IP hace 10 años costaba pues tranquilamente 800, 900, 1000, 1200 euros vale ahora se encuentra pues muchísimo más valor la ventaja que nos da el IP aparte del conexionado y de la alimentación POI ¿de acuerdo? a nivel de instalación es mucho más sencillo nos permite muchísimo más resolución de imagen podemos llegar al 4K al ultra 4K y hasta 20 y media son las resoluciones en algunas cámaras especiales que nos permite eso pues hacer zoom digital sin que pixeles por 4 o por 8 tranquilamente es decir realmente con algunos o posiciones sin dar nombre un gran supermercado de electrónica que todo el mundo conoce antes cuando ponía una cámara analógica por cada línea de caja ¿vale? ahora pone una cámara IP por cada 3 líneas de caja y cuando pasa algo hace un zoom digital ¿hacen zoom digital y no zoom? realmente no, no, no hace zoom porque las cámaras no tienen zoom lo que hace es un zoom digital y como no pixela entonces puede acercarse hasta una caja de las peces y ver lo que pasó ahí porque realmente al final ahorró costes nivel cámara e instalación ¿de acuerdo? entonces el mundo IP cada vez se va a extender más yo creo que ahora mismo hay una diferencia de precio que todavía esa diferencia de precio no se recupera en la instalación pero poco a poco sí entonces dentro de nada las cámaras analógicas la tendencia es que vaya desapareciendo o por casos muy puntuales aparte pues de todo el manejo a nivel de aplicación a nivel de nube que es mucho más sencillo mucho más rápido ¿no? hace todo por IP porque al final una cámara analógica cuando se pasa un grabador y se trabaja con una aplicación se está convirtiendo reconvertiendo la imagen ¿vale? con los famosos formatos de compresión ¿vale? muy bien modelos modelos pues los que encontré y lo que comentaste es un domo un mini domo el nombre viene de porque es una cúpula y no es algo que sea motorizado el tema motorizado hablamos de domos motorizados personalmente yo siempre digo personalmente siempre digo que las cámaras motorizadas no me gustan porque siempre va a ocurrir que van a estar mirando donde no te interesaba salvo que tengas otro sistema que cubra la cámara motorizada y la motorizada sea específica para que en un momento dado alguien apunte a algo en un en un supermercado o en un sitio muy específico donde alguien está apuntando personalmente no me gusta pero bueno no sé si tienes algo que opinar al respecto a ver digamos que es un poco como todo ¿no? las cámaras motorizadas son para aplicaciones en concreto ¿de acuerdo? nosotros siempre decimos que donde va una cámara motorizada tiene que haber una persona que esté viendo la pantalla correcto no es para que esté como las cámaras solas y ya está estoy totalmente si está una persona viendo la pantalla y que pueda manejar esa cámara con pues moverla para izquierda a derecha haciendo acercar dejar el zoom para ver la visión en función de lo que necesite ¿no? si no hay nadie pues si no hay nadie lo que la mayoría de la gente lo que hace le programa un tour un tour es que la cámara pues hace un recorrido preprogramado y siempre hace eso hasta que alguien la mueva o salte un alarma en un sitio que esté enlazado con el domo y con un preposicionamiento que mande la cámara la visión de esa cámara a ese sitio en concreto entonces en cámara de motorizada domos como los llamamos nosotros se utiliza sobre todo en la industria en la industria y en zonas críticas pero bueno ahí suelen tener una sala de control un vigilante o varios vigilantes detrás cosas así ¿no? y ahí pues como todo para todos los gustos desde no son ópticos por 4 por 16 por 35 por 40 es decir que llegamos a distancias de cientos de metros tranquilamente Mira tenemos aquí otra pregunta en el chat una cosa que no hemos dicho y me gustaría comentarla me dice aquí Jaime Sureda hola Jaime ¿hay alguna cámara IP outdoor wifi buena especialmente la durabilidad del sistema wifi? tengo muy mala experiencia tengo muy mala experiencia con la parte wifi de las Foscan bueno en general en el sistema de CCTV y en el sistema de cámara profesional yo huiría de poner el wifi el wifi está muy bien te voy a tirar el cable pero la estabilidad del radioenlace wifi que no se vaya a cortar o que haya que reiniciar la cámara alguna vez es muy cuestionable yo pues intento como digo siempre una cámara wifi es un recurso no es una estrategia y hay que intentar huir de ello y si se hace porque no hay más remedio bueno se puede tirar el cable hay que poner enlaces o en radioenlaces wifi específicos o dedicados y hacerlo con mucho cuidado y entonces yo nuestra experiencia con las cámaras wifi ha sido regular tirando a mala ¿no Miriam? estás en mute Miriam sigues en mute Miriam muchas gracias Adolfo ¿tú puedes añadir algo sobre las cámaras wifi? entiendo que las tienes ahí en la tienda que las vendéis pero no sé si eres tan reacio como ella Sí, por supuesto solamente a nosotros solamente nos gustan o son aceptables las cámaras wifi cuando es dentro de la vivienda y estamos hablando de una vivienda que bueno pues tampoco es muy grande pero en cámaras de exterior las wifi no nos gustan nada y poner cámaras dentro de la vivienda es muy cuestionable también por temas de intimidad salvo en entradas o sitios así y dicen y el uso de PLC para evitar que el cable se aconseja bueno puede ser un recurso yo antes casi que el wifi una pareja de cables PLC con una línea bien controlada que no tenga mucho ruido podría valer un PLC te puede sacar 10 megas y con 10 megas ya sí que es una cámara en HD te puede estar pidiendo a lo mejor 6 megas 4 megas podría valer bueno Adolfo perdona que no te que no te dejamos contestar tu opinión sobre la parte de cámara wifi no no estoy de acuerdo con vosotros una cámara wifi para interior y vivienda y después yo ya si hablamos de industria de comercios de comercios y cosas así ya me diría más a una enlace punto a punto o cosas así como se lo diga y cuando no hay más remedio porque exacto pero aparte ya no es solo el problema de la calidad del wifi o de de la señal que haya una cámara wifi es muy muy fácil de piratear piratear bueno comenta comentan comentan por aquí bueno hay un modelo de cámara wifi un poco especial las arlo que son creo que son incluso a batería y con wifi que hay alguna experiencia de que están contentos con ella de que son fiables rápidas y sin cables y que las puedes poner a en cual casi en cualquier sitio vale y dice como cosa malo que no pueden integrarse con edomus y aprovecho para contestar otra pregunta que había aquí desde hace un rato de guillermo ortega de pablo las cámaras ip de la jua son compatibles con edomus plus bueno lo que nosotros hemos conseguido con las cámaras ip de la jua es que periódicamente en un periodo que tú defines 10 segundos 30 segundos o si hay movimiento manden una captura al servidor de edomus por ftp y lo que ves en el edomus son las capturas vale pero la compatibilidad para ver el tiempo real seguramente se puede hacer pero es una cosa que yo no he trabajado porque yo ahí lo que aconsejo es tú miras tu edomus y mira si hay alguien dentro de la casa o si la casa está ardiendo y eso lo ves en la captura y si quieres ver la cámara de la jua te vas a la aplicación específica de la jua vale bueno los de netgear papap bueno si muy bien venga adolfo puedes continuar si quieres para no alargarnos demasiado pasamos a vale bueno pues tema cámaras hay muchos modelos pues todo depende siempre de la instalación de las necesidades no y para acabar por la parte un poco rápida y resumiendo de del tema de de circuito cerrado pues ya vemos que aquí hemos llegado automotrizados a partir de ahí pues hay un hay un tipo de cámara que se está utilizando mucho últimamente que es lo que se llama la fichei no la fichei es una cámara que ve 360 grados fichei para los que no lo sepan es ojo de pez en inglés ojo de pez correcto o panobu como la llama la la llamada la llamada lo estaban comentando por aquí en el chat dice bueno pues pones una 360 de estas que graba todo en todos los sentidos y luego si pasa algo no necesitas motorizar si pasa algo tiene tanta calidad que puedes cortar o hacer zoom sobre lo que quieras en la línea de lo que explicabas antes y yo contestaba por el chat que estoy totalmente de acuerdo y he visto presentaciones increíbles pero increíbles no os lo imagináis de una cámara de estas puestas en cruces en ciudades y es que se ve todo absolutamente todo en 360 pero en mi opinión son geniales pero todavía son un pelín caras si aparte de caras depende mucho del software que vaya acompañado ¿no? que es el que realmente hace las composiciones de las imágenes el software es importante ¿no? en 360 grados en la visión si ponemos la visión en 360 grados pues se ve como una cúpula y se ve mal ¿no? entonces los software lo que hace es descomponer esa visión y nos hace como cuadrantes de las zonas que nos interesan nos podemos ver 8 imágenes, 4 imágenes en función de lo que permite el software pero van mejorando ¿ah? y cada vez se tienen mascarilla ¿de acuerdo? o sea que hay que tener en cuenta que... veremos un desarrollo de las cámaras 360 ¿no? hacia adelante seguramente yo creo que sí, 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 para todo lo que es comercio y todo eso sí pero que pones una en el techo y ya no hay ángulos muertos de repente y otra cosa y se evita poner más cámaras claro poniendo una 360 y es por software que luego se hace la composición preguntan aquí entiendo que si estas cámaras de fisheye o 360 son solo IP o las hay analógicas que yo sepa aquí ya hablamos solo del mundo IP ¿verdad? sí, hablamos del mundo IP existían de hecho el nombre de fisheye o ojos de pez vino del mundo analógico existía la típica cámara que parecía que tenía un ojo de pez que era redonda y que tenía como una cúcula y se movía en función de la zona que queríamos ver pero no tiene nada que ver quedó el nombre pero no tiene nada que ver con eso vale, voy a contestar otra pregunta que ve aquí dice hablando de capturas de domus esto que dije antes ¿es posible forzar las capturas de cámara con otros sensores por ejemplo de movimiento? la respuesta es que sí sobre todo si tienes cámaras IP y tienen una API conocida tú puedes construir una url una llamada a la cámara entonces de manera que si le domus y haces una regla en el domus que dice si el sensor x z wave detecta movimiento entonces pum le haces una llamada a la cámara y dice captura ahora ¿vale? esto es factible, si miras por ejemplo el webinar que hicimos de videoporteros ahí explicamos como yo cada vez que llaman al videoportero de mi casa le esfuerzo desde el edomus a que haga una captura y me la mande esta documenta esto es una petición que nos hacen muchísimo todos los clientes, justo esta necesidad es lo que acabo de explicar bueno Adolfo, continúa por favor perdona que te he tomado todo el tiempo no, no te preocupes, al revés, mucho mejor y nada, Carlos Vazco sigue con su gracejo diciendo que esas cámaras 360 son como un camaleón pues luego para que vaya nuestra experiencia con las cámaras en ojo de pez en realidad ha sido con el controlador que era controlador y cámara que ya no se vende aquí en España pero que es el Piper o el Piper como queramos llamar y lo que más nos gustaba de este controlador Z-Wave era la cámara que es fantástica lo que pasa es que bueno ya no está en Europa y lo mejor de todo era eso, la cámara es que es fantástico si, 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 mira mi padre que nos estaba escuchando y está por aquí me consta que nos escucha todas las tardes es el que tiene y usa en su casa y con un resultado muy satisfecho bueno, continúa tienen por aquí NMUR, NVR o NAS yo desde luego NVR pero bueno, si tienes el NAS y lo quieres aprovechar con Synology se puede aprovechar perdona Adolfo, sigue no, no te preocupes bueno, yo NVR, viejo yo también, además es que han bajado los precios de manera mala sí, sí han bajado precios tecnológicamente cada vez están más avanzando que ya con reconocimiento facial con inteligencia artificial cada vez hay más cosas lo pones y te olvidas el NAS es para otra cosa ahora, si tienes ya un NAS en casa y es de Synology la aplicación Surveillance esta de Synology es maravillosa y viene con dos licencias gratis y comprar más no es muy difícil de encontrar internet incluso baratas pues fenomenal pues si tienes el NAS y pones el video Surveillance pues te ahorras el NVR pero en fin dice, el reconocimiento facial lo podríamos usar para abrir puertas matrículas existe reconocimiento de matrículas todas estas funcionalidades son cosas que vamos a ir incorporando poco a poco porque cada vez estamos más cerca yo tengo la Netatmo Welcome y funciona razonablemente bien el reconocimiento facial tengo el iPhone y es la muerte el reconocimiento facial te reconoce todo el tiempo y eso lo vamos a incorporar en cámaras dentro de muy poco y la de... de hecho la Netatmo Welcome de exterior ya lo tiene el reconocimiento de matrículas y entonces esto que ya tenemos en muchos parkings y en muchos sitios públicos lo vamos a ver incorporado en las cámaras baratas o de uso más de andar por casa muy muy pronto bien Adolfo continúa por favor que no puedo interrumpirte no bueno el tema NVR o grabadores digital ¿no? como lo solemos llamar nosotros directamente bueno ahí lo más importante es saber la cantidad de canales que necesita por eso de las cámaras que tenemos instalados y el tema más importante que hace mucho hincapié es que un grabador nunca puede tener una resolución inferior a una de las cámaras que va ahí conectada me explico no podemos poner una cámara de... bueno se puede poner pero al final no se saca el provecho de la calidad de esa cámara es decir sería coger una cámara de 4 megapíxeles y poner un grabador de 2 megapíxeles ¿vale? pues nunca vamos a grabar los 4 megapíxeles ni de lejos bueno entonces que los grabadores siempre estén por encima del valor más alto de las cámaras que tenemos pero aquí preguntan sobre estos grabadores wifi que veo ahí en pantalla que qué distancia a la cámara aceptan yo ya te digo mi opinión al que ha preguntado Javier G pues con cuidado con mucho cuidado y yo es algo que intentaría evitar usar yo siempre digo lo mismo y si no queda otro remedio que poner eso y probar antes ok las señales wifi es como las vía radio en un sitio vamos a tener 20 metros en otros 5 y eso no se sabe hasta que no se prueba muy bien de acuerdo de acuerdo y aparte de ahí pues encontramos modelos desde 4 canales hasta pues 32 y algunos 64 según las marcas ¿no? con algunos que llevan alimentación POE es decir que desde el propio cable de red que va a la cámara va a la alimentación también y otros no bueno un poco de todos los modelos ¿no? nuestra experiencia con estos grabadores que traen ya los puertos POE es maravillosa lo tengo que decir como es tú pides al instalado de esterilista tírame el cable UTP aquí, 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 aquí llegas allí pinchas la cámara en una punta la otra punta se la pinchas al grabador y ya está alimentada funcionando sin problemas con la red del cliente ni nada porque monta su propia red yo eso lo aconsejo a todo el mundo es lo más óptimo simplemente el puerto WAM del grabador se lo pinchas a la red del cliente pero todos los puertos POE son tuyos y eso funciona súper bien yo lo recomiendo totalmente los grabadores estos de abajo que has puesto que tienen puertos POE que bueno ahí hay varios modelos después dentro del grabador pues hay que poner los discos duros que bien comentó uno de los polistas ¿vale? y el disco duro pues hay varios modelos de un tera, dos tera, cuatro tera, ocho tera ya depende un poco las necesidades de vale puedes dar un orden la cantidad de cámaras y capaciones puedes dar un orden de precio de los grabadores sin disco duro porque es que lo curioso es que los grabadores ya es que están en un precio que casi valen lo mismo o menos que a veces el disco duro de cuatro tera, púrpura eso eso te lo dejo aquí pues ya os lo digo yo os lo digo yo os lo digo yo que por ahí tenéis grabadores ya estupendísimos y es casi más caro si ponemos un disco duro púrpura modelo top de mucha capacidad que el grabador en sí Miriam corrígeme sí es cierto y ese es el orden de magnitud ya tenemos grabadores estupendos en el orden de 150 200 euros ya tenéis grabadores que son maravillosos y de ahí para arriba y discos duros púrpura cuatro gigas pues puede estar por ahí de 200 euros para arriba más o menos sí es importante y ya poner menos de eso poner un giga o dos gigas pues si está bien pero bueno pues depende de la situación bueno continúa Adolfo bueno tema de circuitos cerrados pues ya adelantaste un poco para ir acabando pues las posibilidades que hay como vectores de matrículas y muchas cosas ¿no? como la inteligencia artificial que permite la la detección de movimiento a través de las cámaras los cruces de línea la los objetos dejados por ejemplo pues lo típico en un aeropuerto alguien deja la maleta si esa maleta no se mueve pues un tiempo que se podrá más de 15 minutos hasta un aviso una alarma un vigilante o a quien sea ¿no? y a partir de ahí bueno muchas cosas ya podemos entrar en reconocimiento facial 3D podemos entrar en analítica de vídeo para extrayores ¿vale? con reglas encadenadas antes que salte una alarma como decir pues si hay un ruido de una persona que está en una zona más de tres minutos me das una alarma si pasa ese camino me das otra pela alarma y si ya entras en este campo ya me hace saltar la alarma es decir cada vez a nivel tecnológico entramos ya en una dinámica que lo que uno pueda pensar que que se puede hacer pues se puede detectar ¿de acuerdo? yo soy de la idea y creo que como yo muchos que el mundo de circuitos cerrados ya está invadiendo y poco a poco va a invadir más el mundo de la intrusión ¿de acuerdo? de que lo que son cámaras lavadores y tal con detección de movimiento líneas de cruces y tal van a servir como sistemas de alarma cada vez más en vez de poner un sistema de alarma creo que el futuro está encaminado por ahí muy bien muy bien aquí hay una pregunta muy interesante que si se puede como experiencia conoces los componentes estos cero visión esto de que es un que lleva un gas concentrado y cuando hay una alarma sale el gas y lo llenan todo de una niebla blanca y durante dos minutos no ves ni tu puño que si esto lo vendéis y si se puede integrar o se puede vender aparte e integrarlo con otro tipo de instalaciones yo conozco el caso del cero visión de Securitas Direct lo ha promocionado un montón esto ¿tenéis experiencia al respecto? Sí pues ese es el peor de todos pero bueno no lo voy a decir muy alto sí son estos ¿no? bueno estos en este caso es otro tema pero son los que llamamos a todos los generadores de niebla correcto entonces sí que tenemos bueno hay varios modelos los modelos depende de la superficie en metros cúbicos a cubrir y el resultado vamos desde 200 300 el resultado es bastante impresionante ¿ya? si me dejáis un momento y encuentro un vídeo a ver dónde lo tengo no te digo el resultado impresionante como que efectivamente la niebla tapa todo sino la satisfacción del cliente es correcta dispara en el momento adecuado ¿puedes dar una idea de precios también? de precios pues el más sencillo de 200 300 metros cúbicos precio mental público recomendado pues andará sobre 1200 euros más o menos 1200 euros preguntan aquí si manchan si manchan mojan bueno esto está bastante pensado para que no dejen ni rastros de olor ni estropear ni nada durante un par durante un par de minutos no ves nada y entonces pues y luego estarían las cargas efectivamente pues hay que recargarlos que eso se vende aparte efectivamente a ver el tema es bueno pues que que eso normalmente se hace saltar una detección de alarma ¿no? muy bien por no alargarnos mucho si quieres si tienes un vídeo sobre esto me lo mandas y se lo pongo en la carpeta compartida con la lista de vídeos a ver anexos al webinar y así lo lo vemos ya se lo pueden ver y es bastante impresionante verlo eso es un equipo que hay que verlo funciona va encadenado el enlace te mandaré va encadenado con el sistema de alarma o se puede hacer con disparos solos con pulsador con detector que esté conectado es un simple contacto seco el disparo ¿de acuerdo? y llega de niebla en muy pocos segundos y no se ve absolutamente nada el Sinoku no mancha no deja olor ¿vale? y se disipa bastante rápido está certificado modulado y con todo todo lo necesario obligatorio para instalaciones había aprendido yo no sabía que esto se podía hacer por fuera de el sistema este que viene del sistema de alarma del sistema pues conocía lo de lo que ha salido en prensa y ha anunciado una y mil veces pero muy bien si tenemos un amigo un amigo que aprovecho para saludar domo norte Raúl empresa amiga de Cantabria de enoja y nos dijeron que están poniendo mucho esto en estancos mucho 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 del sistema ya hace algunos años sí señor hay otra pregunta aquí que voy a contestar del señor eduardo gil dice no habría problema en adquirir un nvr hip vision y conectar una cámara foscam por ejemplo bueno pues simplemente aprovecho para introducir un concepto y es que en el universo de las cámaras ip en los flujos de vídeo la forma de gestionar las imágenes y un montón de cosas cada fabricante la mayoría de ellos chinos hacía lo que le daba la gana y había muchas incompatibilidades de un tiempo a esta parte hay un estándar que se llama onvif o nvif y las cámaras que vienen certificadas onvif pues significa que son coherentes o conformes a este estándar y hoy por hoy la mayoría de los grabadores asumen las cámaras onvif entonces lo habitual es que cuando tienes un grabador de una marca integras perfectamente las cámaras de su marca y cuando tienes que integrar las de otras ahora voy a añadir una cámara onvif y la añades y aunque por mi experiencia no todas las funcionalidades van a ir perfectas y al 100% pero al 99% que el flujo de vídeo y la grabación la vas a tener vale no sé si quieres añadir algo sobre esto del onvif Adolfo os he explicado algo mal es correcto solo un inciso pequeñito los primeros onvif que cuando empezó ese protocolo de comunicación universal para la transmisión para temas de cámaras IP hubo el primero onvif que salió se llamó el onvif después pasó a llamarse un vif 1 un vif 2 un vif 3 hoy en día es solo un vif entonces puede ser que algunas cámaras de las primeras cámaras IP que salieron hace 10, 12, 15 años con el onvif 1 no sean compatibles con algunos grabadores pero bueno es muy raro ¿no? y las funcionalidades efectivamente todo lo que es inteligencia artificial y todo eso le recomendamos al 100% que la cámara y el grabador serán de la misma norma pero por lo menos el onvif nos garantiza flujo de vídeo y poder grabar que ya es un punto sí, sin problema y aparte que lo reconoce en el momento muy bien aquí hay otra pregunta nos preguntan sobre cámaras específicas para leer matrículas por la noche por la noche lo que solemos hacer como estrategia es que encendemos unos LED infrarrojos y bueno aunque es una visión tipo blanco y negro pero con los infrarrojos conseguimos tener una muy buena visión lo que pasa es que eso con el material fosforescente de las cámaras pues lo que hace es que brillen mucho y casi no se puede leer pero bueno supongo que habrá cámaras especiales y específicas que resuelvan esto ¿no Adolfo? Sí, bueno hay cámaras específicas hay sistemas que dedicados especialmente para LPR reforzamiento de plato de matrículas hay fabricantes que se dedican a hacer software y motor de OCR para esas cámaras hay muchas cosas el mundo de electro de matrícula es muy vasto ¿no? está desde las propias cámaras DAFWA o HigVision que tiene un sistema de reforzamiento de matrículas muy sencillo para utilizarlo con listas blancas y listas negras hasta sistemas de control de acceso de seguridad vial es muy amplio normalmente ese tema se resuelve pero ya no solo de noche ¿eh? en tema de redictos de matrículas siempre se necesita entrar a ojo si se está haciendo reconocimiento carácter a carácter ¿vale? si se está haciendo reconocimiento de que se vea lo escrito y con eso trabajo ya es diferente muy bien señor bueno pues nada son las casi las 7 menos 20 y no sé para no te quiero poner más nervioso pero tienes todavía 89 personas escuchándote está muy bien bueno y digo esto que después pues creo que de estos 89 muchos han venido a la espera de que hablemos esperando esto de control de temperatura que va a ser lo que nos va a marear en los próximos meses sí creo que también tienes una presentación al respecto así que venga todo tuyo que es lo que estábamos esperando vale voy a dejar de compartir un momento Miriam estás muy seria hoy di algo no no estaba esperando justo vamos a tener vamos a tener que poner en la tienda una sección específica de body temperature sí 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 pero esto va a ser así es que te van a parar por la calle es que yo ya lo veo usted es un peligro váyase a su casa que tiene fiebre algo de esto hablaremos mañana también con Raúl no Raúl que andas por ahí Raúl 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 no sé si anda por ahí pero me he mandado un mail hace un rato Raúl carretero sí exprésate bueno pues sí mañana hablaremos esto es de las cosas que puede parte de la tecnología que puede ayudar a frenar las pandemias eso por no hablar que no nos colocarán un chip RFID aquí que dirá yo ya he pasado el coronavirus y no contamino y con ese te dejen ir por la calle esto va a ser eso lo tienen en China un poquito hablaremos en China ya están con gracias gracias en China ya están con blazadete con código QR de sanidad no sé si lo habéis oído tú no des ideas bueno veis la pantalla si vemos la presentación suficientemente bien vale tema cámaras y soluciones termográficas que en general se usa para detección de fiebre hoy en día que está muy de moda y es una locura porque llevo yo desde la semana pasada con una locura de petición de información de precios de soluciones y por daros una idea ayer estuve siete horas al teléfono y no vendí ni una ayer era todo información y consulta hoy ya flota cosa eso que quiere decir que ahora mismo en la sociedad pues hay una demanda de información pensando en el desconfinamiento de confinamiento como va a ser como bien indicaste es que se huele todo el mundo que va a haber una petición de control de temperatura en los sitios ¿cómo se puede hacer eso? pues de de varias maneras la manera más fácil y más sencilla es con el momento digital me oís bien ¿no? sí 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 ahora te oímos ya bien desde hace bastante rato decía que la manera más fácil y más sencilla que en muchos sitios que ya se está haciendo es como el famoso termómetro digital de pistola ¿no? el de infrarrojos se acerca el termómetro a unos diez centímetros de la frente de la persona y nos da la temperatura ventaja de eso sistema muy económico inconveniente que la persona que toma la frente a la temperatura tiene que estar en frente a la osla es decir a menos de cuarenta centímetros de lo que es extender el brazo ¿no? para estar más cerca y el tercer inconveniente de ese sistema es el flujo de personas que se puede medir la temperatura en un minuto ¿vale? con un termómetro digital se contabiliza más o menos diez, doce personas por minuto ¿de acuerdo? es lo que más se va a vender estoy convencido que es lo que más se va a vender sobre todo cuando la gente está viendo lo que cuesta una cámara termográfica que no es barata hablamos de un termómetro digital pues da una idea de precio o precio venta al público que puede andar sobre cien euros a una cámara termográfica que el precio al público la más económica pues puede andar ya sobre cinco mil cinco mil quinientos ¿de acuerdo? hola sí, sí efectivamente van a vender tantas que bajarán bueno esperemos que sí que sea así para todos porque la sociedad está un poco con este tema bueno sobre todo viendo los vecinos ¿no? en China cuando se ve imágenes de China se está viendo que en cualquier sitio están tomando temperatura están con cámaras termográficas y todo eso ¿no? entonces pues la sociedad huele que aquí es lo que va a pasar y va y va y va y camino será una recomendación será obligatorio en ciertos sitios pues eso ya veremos lo que decide el gobierno ¿no? en ese sentido que todavía no se pronunció si llegamos a cámaras termográficas ¿vale? a partir de ahí hay tres modelos en concreto están los que llamamos las pistolas de mano que son las dos aquí la izquierda derecha que veis ¿de acuerdo? vamos a hacer una cosa porque al final lo que más tenemos es servicio ahí está es aquí la de la izquierda que vemos es como una pistola con una pantalla y que nos marca vemos a la persona la figura termográfica de la persona y nos marca la temperatura que tiene ventaja de este equipo es en el nivel termográfico lo más barato que hay en el mercado cuando no hay equipos más baratos termográficos que sea el de pistola de mano segunda ventaja ya el que lee que tiene eso en la mano se puede dejar en un soporte y la persona está ahí viendo puede estar un metro un metro y medio de la otra persona ya hay más distancia de seguridad por el famoso protocolo de distancia que existe hoy en día ¿no? y la tercera ventaja es que hablamos entre 30 y 40 lecturas por minuto Adolfo una pregunta estas cámaras termográficas de mano que nos estás enseñando son iguales parecidas o tienen algo que ver con las que se usan o se venían usando hasta ahora para cuadros eléctricos o también para eficiencia térmica de edificios estas que te mostraba un cuadro eléctrico por donde tenía la ventana por donde se fugaba la calefacción es lo mismo o son diferentes son esas por eso lo comentaba antes el tema termográfico no acaba de no se acaba de inventar ni se está fabricando porque salió el coronavirus no todo eso ya existía lo que acabas tú de comentar pero sobre todo para detección precoz de incendios vale que la sobre todo su mercado cuando por ejemplo aquí en Galicia desde hace dos años están instalando en los montes cámaras termográficas por el tema de los incendios forestales que nos permite una cámara termográfica que nos puede dar un mapa de calor y nos puede avisar de un cambio de temperatura si hay un cambio de temperatura en un sitio es que hay una posibilidad de incendios es decir algo está cambiando entonces tenemos una detección anticipada de un posible incendio ¿de acuerdo? hablo de eso hablo de la industria hablo de todo lo que es el tema de chatarra el tema de ¿cómo diría yo? todo lo que es el tema de basura y todo eso que son zonas peligrosas sobre todo por la contaminación atmosférica de un incendio de esas características ¿no? el tema de neumáticos de almacenajes de neumáticos es decir que estas cámaras ya existían no esta luz nueva ¿qué distancia cogen estas cámaras de incendios? kilómetros, metros, centenares de metros no, no son cámaras de incendios cuidado las que has comentado que se ponen en Galicia para los bosques ¿sabes esto? esa va cogiendo lo que hace es un vasto la visión que pueda tener es decir lo que no queremos cuando el tema de los bosques por ejemplo no es que queramos ver un punto concreto a 10 kilómetros no nos interesa lo que queremos es una visión general ¿pero? si que queremos ver un punto un gap yo me acuerdo bueno, no he visto las de los bosques pero una prueba que he hecho con una sí que me acuerdo que la pusimos una ventana en alto y veíamos una cara una calle entera y al final de la calle que había 600-700 metros se veía muy bien el puntito de una persona que era el gap de temperatura supongo que los bosques es lo que van a buscar exacto exacto es lo que están buscando lo que intenta es que con una cámara ve la mayor visión posible y aparte después cuando hay un cambio de temperatura ya se nota en el momento y lo que preguntan por aquí también es si la lectura es inmediata o necesitas estar un tiempo midiendo es inmediata es inmediata hablamos de ni un segundo de lectura vale por eso hablamos de 30-40 cuando hablamos de 30-40 personas por minuto no es por el tiempo de que está la ley sino es el tiempo del movimiento de la gente ya ya está aquí simplemente por eso que tienen que ir haciendo cola de un en uno que no puede pasar un flujo de 20 personas de golpe con una puerta ancha exactamente la gente va pasando entonces por eso nos llegamos a 60 personas a 60 minutos porque no pasa una persona por segundo delante del aparato sí 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 vale después ya entramos en lo que es ¿sí? nos pregunta nos pregunta nos pregunta una persona si esa pistola es la que vale los 5.000 euros no es justo lo que estaba explicando no 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 los 5.000 euros es lo que viene después efectivamente es lo que nos decías que esto es lo que más se va a vender estas cámaras termográficas pero que no es porque es lo más económico pero luego también están las las otras cámaras termográficas que son las más caras correcto eh porque son más caras no es porque sea una cámara bueno eso incluye un poco pero sobre todo el gran problema de las cámaras termográficas siempre es la distancia de de medición ¿no? entre la cámara y la persona entonces si nos fijamos después entramos en un modelo pues de minidomo o las mules que comentábamos antes ¿de acuerdo? pues si nos fijamos realmente vemos lo que cambia es la distancia de lectura detección de temperatura de 0.8 a 1 metro y medio de 1 metro y medio a 2 metros y medio aquí lo que nos cambia es el formato ¿vale? que las distancias serían las mismas que las minidomo y aquí abajo ya llegamos a distancias de 3 más de 3,7 metros y más de 4 metros y medio ¿de acuerdo? bueno pues por su lógica y tal como disposición ahora mismo pues vamos de lo más barato a lo más caro sería esto esta ya nos da poder leer a más de 4 metros y medio que empieza a ser ya mucha distancia aparte de la diferencia de distancia está también la diferencia de cuántas personas podemos ver a la vez ¿de acuerdo? aunque siempre siempre es recomendable cuanto menos gente mejor ¿vale? pero bueno saber que estas cámaras nos permite que nos aparezca la temperatura de 2 o 3 personas a la vez y esta ya hablamos de casi 10 personas a la vez que nos puede aparecer la temperatura pero bueno la recomendación siempre siempre intenta hacer un pasillo estrecho que las personas pasen en filailla eso es recomendación del fabricante y de todo el mundo tomamos nota porque después túnel de paso de medición de temperatura tomar por saco si lo vemos entre eso y el arco de seguridad y quitarte el cinto y los zapatos y no sé qué un día antes al aeropuerto lo dice aquí aquí tenemos un ejemplo por ejemplo vale en un hall pues lo que hicieron es como un pasillo con cintas que siempre es recomendable bueno Víctor Pérez Víctor Pérez abrir una puerta funciona la temperatura ¿no? si no no se abre una puerta domotizada perfecto sería lo mejor ahí aquí llegamos y si estás caliente te da de la puerta de al lado donde está el policía de frente está frío al lado caliente como si llegara una troma el que dijo eso no va desencaminado pero para nada es decir todos estos equipos tienen salida para alarma tienen opciones de audio y todo eso ¿de acuerdo? desde que no va desencaminado y lo dejo en punto suspensivo porque en la última parte de la exposición veremos un producto que ese sí que es novedoso que salió hace unos 10-15 días y que creo que bueno yo sé que ya le estás usando a mucha gente pero creo que le va a interesar a muchos palestinos que están conectados muy bien tenemos un one more thing que nos encanta una bola extra que siempre ponemos al final de los webinars para los que se quedan que nos quedan aquí 89 locos hoy todavía ah pues aún aguanta ¿no? 86 más 3 lo digo para que no te pongas nervioso ahora que te escuchamos perfectamente y que vamos a notar hasta el nervio bueno bueno sí ya o el cansancio ya no sé qué es vale volviendo al tema de cámaras termográficas voy a hablar de lo que son las cámaras ya no de HigVision en sí sino de lo que son las tecnologías termográficas en general ¿de acuerdo? eh todas las cámaras no voy a decir todas voy a decir porque imagino que hay modelos concreto de algunas marcas que a lo mejor desconozco y no sé sus características pero la gran mayoría de las cámaras termográficas para lo que estamos hablando son de uso interior no exterior su temperatura ambiental de uso está entre 10 grados y 35 grados ¿vale? es un dato bastante importante ¿vale? porque si no después las lecturas ya no son tan fiables ¿eh? muy interesante todas tienen un margen de error de más menos 0 25 grados y eso lo llamamos alta precisión otro dato importante ¿por qué digo dato importante? porque todo depende un poco de de dónde van ahí esas cámaras por ejemplo imagino que todo el mundo vio las imágenes tienes en televisión de IFEMA con la cámara termográfica que se puso ¿no? en IFEMA tal como está IFEMA ahora mismo un margen de error de 0,5 grados es demasiado no se lo pueden permitir ¿vale? porque si hablamos de un margen de error de 0,5 eso no quiere decir que todas las cámaras tienen un margen de error de 0,5 es como todo una cámara puede tener un margen de error de 0,1 otra de 0,05 y otra de 0,3 y otra de 0,5 por supuesto ¿vale? pero si nos ponemos el caso extremo margen de error de 0,5 una persona que nos hace saltar la cámara termográfica porque marca 37 con un rato dice que tiene fiebre y a lo mejor tiene 36,6 cuando es un error en la alta es decir un error de alarma no es preocupante ¿vale? porque al final lo que estamos haciendo es para esa persona y lo ideal según los sitios es medir la temperatura con tornómetro para comprobar realmente ¿no? eso por dos motivos uno para para la propia seguridad de esa persona que a lo mejor no sabía que tenía esa fiebre y es mejor que lo sepa y que vaya al médico o al hospital o lo que sea ¿de acuerdo? y segundo por la celeridad de recinto ¿no? entonces si comprobamos que realmente tiene 36,6 pues la dejamos pasar por decirlo de una manera el problema es cuando es al revés es decir que cuando es una persona que el sistema nos marque menos 0,5 por la celeridad ¿de acuerdo? es decir que el sistema nos marque 36,6 y que esa persona tenga 37,1 y el sistema no daría la alarma ¿no? me sirís hasta ahora ¿no? sí, sí, sí todos los fabricantes inventaron un sistema ya desde hace tiempo que es lo que algunos supongo que ya habéis oído que es el famoso black body el black body es un nombre en inglés que significa cuerpo negro es como un calibrador a ver si va aquí lo tenemos adolfo ¿te hemos perdido? sí sí, lo hemos perdido porque sale sale en gris oh, qué lástima vale el black body para instalar junto a la cámara y mejorar el ajuste de la medición temporal bueno, hemos perdido el audio pero sí, bueno pues esto es un equipo que sirve para mejorar el ajuste y conseguir una precisión de 0,2 o sea que es mejor es mejor la precisión bastante vale bien bueno pues las cámaras lo que hacen es alterar la temperatura de cada persona en pantalla lo digo porque una cámara termina con una persona atendiéndola no sería lo mismo sí, claro pero tienes que poner a alguien mirando la idea es que esto detecte automáticamente las personas que pasan el corte o no y en función de eso mande una alerta o abra la puerta o te deje pasar o no te deje pasar esa es la idea bueno pues no sé teníamos aquí bueno al final lo que viene a decir es eso que mejora esa precisión mejora en menos 0,2 el black body este pues es como el accesorio de resolución y bueno pues viene con un trípode para ponerlo y pues mejora la resolución y la es como un calibrador de la cámara bueno si es verdad que un menos 0,5 es es mucho es mucho de precisión justo lo que él decía y bueno habría que ponerlo un poco bajo pero ahí por la naturaleza humana pues ese medio grado arriba y abajo puede ser que haya gente que con medio grado más y no está enferma y gente con medio grado más y si lo está es mucho bueno estamos hablando que 37,5 hasta 37,7 entre 37,5 y 37,7 es febrícula que es lo que llamamos que no es fiebre pues bueno podríamos jugar ahí ahí y se supone que 38,5 creo recordar es la medida la temperatura cuando te dicen oye no te miden da igual las residencias cuando la gente que está trabajando en los hospitales como tengas 38,5 te vas para casa eso no es son 0,5 de precisión pero bueno vamos a ver que medidas se adoptan si justo ves es que un ser humano puede estar andando entre 36,1 y 37,2 y si lo sumamos el 0,5 no Adolfo no te oímos me estás preguntando si te oímos yo creo que tienes que colgar y volver a intentar entrar por teléfono digamos que va a haber muchos falsos positivos sí yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta yo por lo que estaban comentando tengo compañeras del ámbito sanitario y ya os digo que en los hospitales la medida que están tomando es 38,5 que ya es fiebre y en algunos centros 38 no es ya ya eso sí que más de 37,2 no es normal que una persona tenga esa temperatura si no está enfermo bueno pues mientras que Adolfo vuelve o no vuelve comparto yo mi pantalla si queréis aquí tengo bueno pues sí que teníamos ¿veis mi pantalla ahora Miriam? sí pues esta presentación que tenemos aquí sobre las cámaras termográficas de Geek Vision la vamos a compartir Adolfo estaba compartiendo algunas cosas de esta presentación pues aquí comentaba cómo es el montaje y cómo se puede hacer una fila para obligar a que no pasen muchas personas de golpe y la cámara pueda detectarlo lo veis aquí pues un poco de montaje los accesorios el software este que he comentado antes que me gusta mucho el IVMS 4200 es el software con el que gestionamos los grabadores y las cámaras de Geek Vision y en el que se permite desplegar toda esta inteligencia a ver voy a ver un poco vale y bueno pues aquí veis un pequeño montaje pues una persona pues lo está mirando y cómo han hecho la fila para acceder y detectar con el trípode y aquí lo han hecho con esta cámara y con el IVMS y con el Geek Thermal un programa adicional vale y aquí veis un poco el resultado vale entonces pues bueno aquí lo ha estado comentando un poco Adolfo la diferencia entre el termómetro de mano y la cámara termográfica pues es más rápido y más eficiente soporta wifi en fin mientras que el otro pues hasta 12 personas por minuto mientras que van circulando y un poco más pedestre o peregrino y aquí bueno pues vamos a dejar la domótica y nos vamos a meter a fabricar soportes estos metálicos con cintas porque de aquí a un poco tiempo todo va a estar controlado con cintas y aquí bueno pues un poco veis el resultado y bueno pues dos más ejemplos y más resultados de la instalación y aquí ponemos con black body o sin black body bueno pues lo que he dicho está un poco más adelante y las aplicaciones que va a tener esto mi teoría es que pues prácticamente en todos los lugares públicos va a haber cámaras termográficas y si tienes fiebre alta bueno a lo mejor si tienes 37 y medio no por los márgenes que hemos dicho que de momento esto tiene pero si vas con 38 38 y medio por la calle te van a echar el alto y bueno pues aquí tenéis la cámara en sí o la cámara pero más manual y como accesorios pues evidentemente hace falta un trípode para ponerla a una altura óptima y el calibrador black body este que estaban comentando veis aquí pues da unos detalles de la instalación y las posibilidades y vemos aquí las ventajas y las preguntas habituales de esto podéis revisar tranquilamente la presentación y verlo pues esto es un poco lo más novedoso y lo que queríamos compartir con vosotros porque pienso que esto pues preguntaba Rubén también por el chat pues si Rubén ponte a estudiar esta presentación como si no hubiera mañana porque en cuanto se hagan las compuertas a esto es a lo que nos vamos a dedicar en Amir básicamente eh paro de compartir y vamos a ver si ha vuelto Adolfo por aquí por teléfono o de alguna manera y podemos por lo menos despedirnos de él o que nos diga la sorpresa final que nos tenía preparada eh parece que no en unas meses la gente esconde eso de las cámaras que yo cada vez que lo pienso me acuerdo siempre de los capítulos de Black Mirror es que es así todo todo será en función de cómo evolucione esto si realmente la pandemia tiene una evolución positiva pues seguramente nos olvidemos de todo y dejaremos de usar máscaras y todo y en cinco minutos estaremos como estábamos pero si realmente no tiene una evolución buena o no hay una vacuna pronto tal pues vamos a estar viviendo con la paranoia las cámaras las máscaras los guantes y todo todo el tiempo por ahí en fin bueno no veo Adolfo que vuelva a entrar ya se olvida ya no ya no se olvida bueno yo creo que no se olvida y además que yo no estoy tan de acuerdo que esto se vaya a pesar de la vacuna porque si no es este virus pues podrán ser otros que es un poco lo que dicen sobre todo del ámbito médico al final es una nueva manera de vivir la seguridad sanitaria bueno me dice que no nos oye Adolfo aquí por el por el whatsapp bueno a ver si puede quitar el mute del pc o volverse a conectar por la voz por lo menos que nos despidamos de él bueno pues nada he vuelto a buscar información dice Rubén pues me alegro mucho nada os compartiremos la presentación esta de Geek Vision el enlace a a dos o tres vídeos que que queríamos mostraros aunque a mí me parece que mostrar vídeos en un momento es un poco contraproducente cuando los emite el vídeo y re re emitir y me parece mejor que los podáis ver tranquilamente cuando descarguéis la información y bueno pues aquí Adolfo ha vuelto a compartir su pantalla por lo menos podemos saber algo de él Adolfo si nos oyes por favor quita el mute y por lo menos te podes despedir y nos puedes decir unas últimas palabras y vamos terminando el webinar tiktok 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 bien Adolfo vemos tu pantalla completa pero no te oímos te oímos como te oímos al principio así que te oímos como si te hubieras vuelto a meter en la catacumba y si que prácticamente tienes la palabra para decirnos el producto ese mágico que nos querías decir como cierre y despedirte con la presentación hablando de los equipos si les he mostrado la presentación que habías preparado y que les he dicho que la mandaremos bueno cuéntanos ese producto mágico que tiene apenas dos semanas o dínoslo de alguna manera yo lo voy traduciendo para que lo escuchen o por lo menos comparte la pantalla y que lo veamos esto es one more thing bola extra 30 segundos 30 segundos 30 segundos en un webinar da para media tarde a Miriam para contar un chiste y a mi para bailar una sardana 30 segundos manera de hablar bueno muchas gracias a todos de nuevo hoy por tener el chat tan animado y algunos que tienen un sistema de rumor fino 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 que me ha hecho mucha gracia dice que hablemos nosotros más bajo y así pueden subir el volumen bueno podría ser una opción podría ser una opción vale así lo tenemos sí pero no vemos nada o compartes pantalla o no espera espera cuenta hasta 5 y aparece ahí ahora vemos el black el black body ah un control de accesos con control de temperatura ahí lo tenemos vale es lo como acabas de decir vale es un reconocimiento control de acceso con reconocimiento facial el conocimiento con control de acceso reconocimiento facial palma lo que hicieron es adaptarlo y ponerle medición de temperatura y la verdad de si llevará la gente mascarilla o no que sería este tipo muy bien entonces esto lo puedes poner yo que sé para control de acceso de que no te dejo entrar en el dentista todo todo seguido pones la mano te identifico y veo si tienes la temperatura y si no llevas la mascarilla y si no compras todo eso no entras es eso correcto lo ideal es este tipo que ya viene plug and play este equipo viene plug and play como está y se quita de la caja se pone se chupa 220 y en 5 minutos ya está listo para funcionar muy bien aquí pregunta mi amigo Eliseo precio nos puedes dar un orden de magnitud logarítmico 10 euros 100 euros 1000 euros 100.000 euros pvp más o menos sobre 7.500 8.000 euros 7.000 en el rango de los 10.000 para que os hagáis una idea nada esto estamos con estamos rápidos una una bagatela bueno pues nada si queréis ser los más guapos de la clase pues nada yo estoy pidiendo 15 o 20 aquí para nosotros que los vamos a vender Miriam para mañana ya nada muy interesante pero esto supongo que pasará como con tantos otros productos y como con tantas otras líneas de mercado pues esto en muchísimos lugares públicos consultas despachos no sé por ejemplo mi marta que está aquí en el en el entre los asistentes nos contaba pocos días antes de del confinamiento que había ido al dentista y que le habían tomado la temperatura precisamente al entrar con un termómetro de estos que has enseñado y que si hubiera tenido fiebre no lo habrían dejado entrar en él en el dentista en parques empresariales en parques empresariales dicen pues eso co-work sitios de entrada de mucha gente común que a lo mejor invertir 7000 euros en este sistema de entrada para un sitio que comparten cientos de personas no es tanto y veremos que si realmente se implanta y se convierte en un estándar la madurez del sistema y las economías de escala pues nos hará ver soluciones como esta a diez veces menos el precio en urgencias para separar pacientes en la sala de espera es lo que están haciendo no con este sistema pero lo que están haciendo en los hospitales de las auxiliares están dedicándose básicamente enfermeras a hacer esto a separar en la sala de espera los los pacientes que tienen fiebre y los que no y luego entran por otras por otras puertas diferentes Yo estoy abrumado con el catálogo de HigVision te dicen por aquí bueno la idea era abrumaros Adolfo hay una pregunta aquí del señor Raúl Carretero que pensáis de las cámaras Mobotix que son térmicas creo que son las M16 las conoces yo no las he instalado mucho Mobotix yo las ubico un poco quizá por encima de Foscan y por debajo de todas las otras que hemos hablado no están mal pero yo no las conozco ¿tú tienes opinión? No, tengo algunos comentarios de instaladores que me comentaron conozco algunos que trabajan Mobotix están muy contentos con ellas pero es verdad que copa un sector muy pequeñito del mundo de la seguridad ahora mismo Muy bien pues nada dice que para los que no lo oís bien está diciendo Adolfo que sí que ya conoce instalaciones como Mobotix que está contentos los que las conocen pero que no no tenemos mucha más información por aquí también dicen para ayuntamientos para institutos sitios públicos para entrar para entrar al gimnasio lo mejor vamos a entrar al gimnasio con mascarilla pero bueno que si no te dejes que no te dejes entrar al gimnasio con fiebre y ya pues te identifica como abonado Hay un tema muy importante todo esto va a depender un poco de lo que diga el gobierno lo que diga el gobierno, hablo de business, de negocio También es verdad que podemos encontrarnos en no muy largo plazo de que salga normativa de que haya que poner este tipo de sistemas obligatoriamente en ciertos edificios Muy bien señores y señores pues yo creo que son las 7 y cuarto de la tarde 73 más 3 personas siguen siguiendo el webinar y nada pues creo que lo podemos dejar aquí Adolfo muchísimas muchísimas gracias por compartir contigo tu experiencia compartir con nosotros tu experiencia tus conocimientos y tus bagajes en este ámbito y haber tenido bien participar con nosotros en esta serie de webinars y nada pues nos vemos pronto y prometo que la próxima vez mejoraremos las condiciones técnicas pero hoy bueno el pobre Adolfo ha tenido un día dificilísimo se le ha roto la cámara y el micrófono funciona de aquella manera pero bueno lo hemos salvado más o menos por el teléfono así sobre la marcha yo creo que ha sido bastante razonable muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los asistentes y os recuerdo que tenemos webinar mañana y la semana que viene de lunes a viernes e incluso el sábado mañana tenemos webinar con el señor Raúl Carretero sobre domótica y coronavirus y la semana que viene el lunes webinar sobre dispositivos WIDOM el martes hablaremos de home assistant software libre en contraposición con openHAB home assistant python openHAB java muy interesante miércoles 22 la gran ponencia de la semana por peticiones al oyente miércoles 22 tenemos nada más y nada menos que MQDT jueves 23 la casa de Banja en Talpía, Santalpi, la casa solar que funciona sin sol, primera casa solar en clima atlántico viernes 24, viernes y viernes repite Raúl Carretero, dime Miriam que se te ha cortado ahí un ratito no te hemos escuchado lo del martes y el miércoles pero bueno lo vas a repetir mañana pasado yo si si os he tomado nota muy bien desde el chat habéis ido dando ideas pues que queréis que hagamos algún webinar sobre luego los plugins zeta web persistente sobre asociaciones en los controladores sobre una cosa que me parece también muy interesante sobre virtual device efectivamente integración no las vamos a poder hacer todas bueno depende de cuánto sea el confinamiento no las vamos a poder hacer todas ahora mismo pero ya la churrera de los webinars se ha puesto en marcha verdad jose miguel y haremos webinar efectivamente una o dos veces al mes y estarán todos esos temas lo habéis escuchado lo ha dicho mi jefa haremos webinars una o dos veces al mes es la que me da permiso para hacer webinars y no dedicarme a otras cosas es la que te pincha para que los hagas muy bien muchas gracias a todos que tengáis un feliz día nos vemos en las redes nos vemos mañana si queréis chao chao muchas gracias chao para la próxima y y y y y y y y y